En tiempos de cuarentena, el 44% de los emprendedores recurrió a sus ahorros para levantar su negocio, todo ello durante el estado de confinamiento. Estas decisiones repercutieron también en sus gastos familiares, cuentas y cajas chicas. Además, especialistas confirman que el 72% de los microempresarios en condición de vulnerabilidad optó por cambiar de giro en un 48% o agregar un negocio 24%. Parte de este cambio radical fue para moldarse las nuevas reglas que pintaba la cuarentena. Por ejemplo, la posibilidad de realizar un negocio desde casa, desde la venta por catálogo y bodegas. Asimismo, para vendedores ambulantes quienes ofrecen productos de primera necesidad. Otro factor importante son los negocios cuya ubicación se encuentran en las zonas rurales, estas que son más proclives a cambiar de giro por las bajas opciones que tienen. Otro detalle importante a mencionar es la medida que muchas microempresas optaron por desarrollar cuando se produjo los eventos del aislamiento social obligatorio. Desde allí, que muchos expertos alertan que han sido los mismos microempresarios quienes recurrieron a los prestamistas informales, sea algún referente, conocido o familiar. Recordemos que el Congreso de la República viene evaluando aprobar una medida para colocar topes a las tasas de interés. Desde allí, que muchos expertos coinciden que este tipo de medidas podría traer dobles consecuencias. La posibilidad de demandar topes a las tasas de interés implicaría que las mismas entidades financieras sean quienes deban restringir los requisitos para otorgar financiamiento, de modo que el grupo de usuarios quienes podrían acceder a este servicio serían muy limitados.